Una de ellas se refiere a la ampliación de la cobertura en educación superior hasta en un 40% al término de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. En este sentido, secretario, en el subsistema de universidades tecnológicas tenemos muy claro el tamaño de nuestro compromiso. Solo como botón demuestra consignar que del 2012 al 2015 estas instituciones han crecido su matrícula en poco más de 62 mil estudiantes al pasar de una matrícula escolar de 168 mil 441 estudiantes a 230 mil 524 solo en este periodo.